Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Drainio of Zelda Minish Cap, perdón, ahora estamos ahí, Minish Cap, no estaba en la pantalla que tenía que estar Y nos quedamos aquí, un poco perdidos, sinceramente, no he vuelto a mirar Un poco perdidos, porque esto es... Not bad Vale, nos falta un cofre con una llave Que está ahí, en la primera planta, ¿vale? Vamos a intentar conseguirlo, o sea, tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Aquí, en esta esquina se ha abierto Vale, esa es la puerta que me falta todavía Vale, vale, vale Estoy un poco perdido, ¿eh? Dejadme mirar un poco Vamos a ir al centro Que el centro es, si no recuerdo mal, este de aquí Este es el último que abrí Es que necesito conseguir una... No... Es que estoy muy perdido, muy perdido de la misma, ¿eh? Muy, muy perdido Vale, lo que hicimos Vale, lo que hicimos Hicimos ahora esta parte Tengo que saber cómo conseguir O sea, subir desde ahí hasta aquí arriba Y pasar por aquí, por ejemplo Es un enemigo súper fácil, tío Qué tonto Porque por aquí no puedo No sé muy bien como continuar Estoy cerca de mirar una guía Un momento ¿Qué pueden traer estas dos calaveras? No, es que no, es que no tendrá poder Ah, bueno, puedo ir por aquí, a ver Puede ser que haya encontrado la forma de hacerlo No estoy seguro todavía Sí, puede que sí Wow, esto puede que sea muy complicado No Oh, mierda Oh, mierda Vamos a morir Vale, ya está Ah, pues creo que lo he conseguido A ver, ¿dónde nos lleva esta puerta? Que esto es un... Vale, luego de aquí puedo saltar Y hacerme grande A ver si veis algún cofre por aquí Hay que hacerse pequeño Vale, se hace grande a uno abajo Pues ya está Muy sencillo Sencillo, pero me ha costado verlo un montón Pero vamos, sí, sencillo Ya tengo la llave, ¿no? Vale, ahora podemos ir por aquí Vamos a llegar al límite de trupias 500 no están nada, nada, nada mal Estoy hasta los narices de estos objetos, ¿eh? Empiezo a necesitar desesperadamente No me ha llamado mi señora No sé qué tengo que hacer por aquí Tirarme por aquí, supongo, ¿no? ¡Pim! Qué fácil todo, qué sencillo este, este juego Necesito desesperadamente corazones Vale, antes de nada necesito corazones Así que voy a romper Aquí suele haber al principio la mazmorra siempre Por lo que he ido comprobando Corazones Vale Importantísimo guardarla al mismo Y ya se va Y ya se va Nos queda ir a por el jefe Perfecto Era este, si no recuerdo mal Esto nos dejo justo aquí enfrente Vale 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 Vale, este es el jefe de la mazmorra, vamos a ver Vuela, miedo me da Vale, vale, he visto, las manos se tienen ahí Para... Vale, vale Vamos a ponerle Salsita Ah, vaya Vale Vale, vale, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo Madre mía Vale, 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 en toda la boca En toda la boca es un... ¿Qué pasa contigo? Ya se matarte, ya se matarte ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Quiero ver si me dan corazones, pero no, no se ve que me va a dar corazones Vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale Joder, chaval, que difícil lo he puesto ahora Vale, vale, vale Vale, necesito hacerme grande lo primero Un segundo Es que la vuelta también me hace daño ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me ha hecho pequeño? No me ha entrado bien esto Hijo de puta, tío ¡Ah! Tengo que acostumbrarme a decir menos improperios y menos así de heteropatriarcales ¿Cómo? All right Maldito No está mal, ¿no? Dame ese corazón, corazón All right Me puedo hacer pequeño si quisiera, no me hace falta Voy a guardar por si acaso Esto es muy típico, por si acaso Esto es una trampa Nosotros, los hijos del viento, siempre hemos convivido en armonía con el elemento del aire Tras años conseguimos dominar el arte de los vientos Y utilizando su fuerza abandonamos la tierra y partimos hacia el cielo Si quieres seguir nuestros pasos, haz sonar el instrumento que recibirás del pájaro rock Parece que aquí evitaban los hijos del viento y que su pueblo voló hasta el cielo llevándose consigo el elemento del aire Bueno, lo primero que debemos hacer es salir de aquí ¿Se refeirán al pueblo del Skyward Sword? No había elemento Pero tenemos nuevas pistas Con locaína y el viento podríamos abrir nuevos caminos Vamos en busca de otro elemento Vale, y lo primero que voy a hacer es tocar locaína Esto lo sabemos todos Muy bien Sí, ¿por qué no? Why not Y el señal que hemos visto en varias ocasiones es de los pájaros que transportaba al portador de locaína Son señales de viento Indican a dónde podríamos ir con locaína ¿No entiendes, Link? Claro que sí No recuerdo mal ¿Esta es nuestra casa? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser nuestra casa? Yo creo que sí, ¿no? ¡Abuelo! ¡Abuelo! Qué mayor te veo, por cierto ¿Has estado ya en la biblioteca? Hay niños que dicen haber visto minis allí Quizá encuentres alguna pista para tu aventura A la biblioteca A la biblioteca Espera, 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 abuelo ¡Dame la paga! No me empecé a ver la habitación y todo Interesante A la venga, hasta luego Biblioteca Biblioteca Pues allá que vamos ¡Viento! Tengo muchas rupias Tengo que gastarme estas rupias Visto que aquí hay una rupia grande Oh, un carcaj ¡Uf! ¡Uf! ¡Dame esto! ¿Esto cuánto vale? ¡Shh! ¡Dámelo! ¡Uy, Meran! ¡Qué raro está escrito! ¡Lánzalo y papelati! ¡Qué raro se me hace verlo! Vale, esto es lo Para atacar, entiendo Vale, tenemos ¿Cuánto vale esto? ¿No tienes 20 rupias? Vale, vale, perdone Perdone, señor Hay una botella detrás de él Que me gustaría también Conseguir, ya tú sabes Y se podrá conseguir desde La cafetería ¿No? Entrando como un chiquitín aquí Vale Señora, cámbiame los cromos La goilia Parece que la suerte me sonríe No sé dónde puedo hacerme pequeño todavía Aquí podría hacerme pequeño Pero no Está muy chiquito llorando Estoy por dejarlo aquí Voy a preguntarle a mi señora Aquí no hemos podido entrar antes, ¿no? A la que recuerdo ¿Quieres que te cuente Que te puedo ofrecer? Sí, por favor Diría que aquí puedes luchar contra enemigos En un mundo de sueños No quiero anunciarlo en los cuatro eventos Pero si demuestras ser un gran guerrero Te llevarás un regalo Quizás los hayas visto alguna vez Eso sí, no te confíes Porque sea un juego En el que puedes hacerte mucho daño Si te quedas sin vida en el juego Te podrías lo mismo en este mundo No sé En el juego No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coño! No tengo, no, no. Madre mía, 200. Veo si he conseguido 200 rupias y pillo uno, ¿vale? Es que aquí debería poder hacerme pequeño, mío. ¿Qué piensas? He pensado en traerme a mi familia. Esto parece un buen lugar para vivir. Me hemos quedado, ¿por qué no? Porque aquí se pueden convertir en minis en algún sitio. Es otra, todavía no sé para qué sirven las caracolas. Un poco más explicado, pero no me acuerdo. Venga, diez más. Venga, nueve más. Venga, ocho más. Venga, nueve más. Venga, ¡oh! Venga, nueve más. ¡Venga! No falta nada, dos más. Estoy dando vueltas simplemente para conseguir unas rupias, pero ya que estoy pues consigo secretos que antes no podía conseguir. Dos rupias señora, dos rupias, no hace falta dos rupias señor. Por favor, dos rupias. Una rupia. Una rupia caballero. Una escala de seda. A lo mejor si he estado, puede ser que sí. No, no había estado. ¿Y si hago así? Un momento. Yo tengo, por cierto, ya puedo conseguir un curso por correo. Un momento. Los interpongan mi camino. Venga, sí, con dos narices. A topi. No sé por qué de vez en cuando hice. Voy mirándola a ver si de vez en cuando. Estos tengo muchos, así que. los internacionales. No. Seguimos a encontrar. No se te llevare. No se pierde ahí a poco. No se pierde ahí. No se pierde. No se pierde ahí. No se pierde ahí. No se pierde ahí. No se pierde ahí. No, no se pierde ahí. No. Ó, pues ahora. Por ir abriendo cosas, más que nada. Más premios y... Quiero ir al Rancho Manlon. Quiero ir al Rancho Manlon. Voy a dar vueltas a ver si encuentro cosas. Mira, por ejemplo, esto me lo ha abierto el señor de ahora. 200 rupias. Venga, vamos rupias. All de rupias. Y esto, por ejemplo, yo creo que se abre. Y esto, por ejemplo, es efectivo y wonder. ¿Por qué no ha podido atacar? ¿Cómo? Te reviento, vamos. Me sigo siguiendo rupias por encima de mis posibilidades. Mola, mola esto. Claro, es que es la ley de vida en los celdas. No, según vas consiguiendo... No, o sea, artilugios. Es que song aqui. No, eso es la ley. No, no, no. No, no, no. No, Dios oiz. Creo que por aquí no hay mucho más. Vamos a volver a... Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a hablar con el rey o con el consejero, a ver si saben lo que tenemos que hacer ahora. Está en algún lugar del lago Ilia. El lago Ilia se puede ir por el Rancho Nolón, si no recuerdo mal, nos dijeron que podíamos ir por el Rancho Nolón. Oye, tienes tu cromo, ¿quieres cambiar cromo conmigo? Bueno, me guardo, vale, gracias. Siempre están en clase. Acabo de ver una puerta abajo, por cierto. Esta es para la conocemos muchos. Vale. Esto puede ser un capítulo un poco de... De ir recolectando cosas. ¡Gracias! 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 a ver si le pillo. No, no, no le pillo. Mierda la suerte. Cienes y cienes de rupias. Ojo, lo voy a ir hasta ahí otra vez. Ojo, lo voy a ir hasta ahí otra vez. Vale, pierda la suerte. Perfecto. Vámonos ya, hombre. Que bien, güey. No hablas nada de comer gratis. ¿Por qué no preguntas? Traerlo hasta la caja para... Que sea el pan más sabroso jamás horneado. En... ¿Vad? Cienes. Cienes. ¿Vale? 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 No. Claro, pero... ¿Vale? Vamos a ver que he montado este negocio, si tienes mucho suerte puedes ganar si quieres jugar. Vamos a ver si vas a ganar o perder, yo no jugaría, que vas a hacer? Pasa por aquella puerta de allí. Acajala, acajala, acajala. Más ahora que no jueguen más. Esas de apuestas aquí en el juego, en el pueblo. Tengo una vuelta por el pueblo para ver que puedo hacer nuevo. No, es que yo creo que es lo que... Guau, total bien. Acajala. 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 ¿Aって dónde estás chao? Podcast Mini, si no 참 mal... No en cualquier caso... Una rama miau... Valef... ¡Molestas! Ya estaría, ¿no? ¿Pero cuál es la biblioteca, tío? No, no es la biblioteca. Peor si... Esto es una ganadería. Este te engaño a la casa de puestas. No tiene a dónde comprar, por ejemplo, el carcaj. Bueno, este es un capítulo de ir abriendo cositas. Pero vamos a encaminarnos ya hacia... No sé, la biblioteca es igual. No sé, la biblioteca es igual. Hostia, Rancher of London, que si no recuerdo mal, es por este lado. Por cierto, aquí arriba tengo lo que acabo de abrir, ¿no? Oh, quizá no. Y... ¡Uff! Hay que dar vueltas a donde más vueltas se puede. ¿Cómo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te voy! ¿Como? ¿Por qué me hace esto? Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que estar fuera. Si no me acuerdo mal. Estoy pasando el río si no me acuerdo mal ni lo que acabamos de ver. Y ya está. Por cierto, ahora que me di cuenta, ¿puedo? Tengo una en el lago Ilia, si no me acuerdo mal. ¿Puedo transportarme? No. ¿Por qué? ¿Por qué si tanto? Quitamos esto. Un minis consiguió llegar hasta allí. Se llama Librari y vive en la biblioteca. Ya casi es la hora de la apertura de la biblioteca. ¿Por qué no te vas a saberlo? Vamos, suerte. ¿Tú también tienes? ¿También tienes esta mierda? No. Un bosque del oeste. Vale. y luego ya miro por donde está la manteca. Ya estamos. ¡Oh! ¡Tinkle! 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 ¡Por favor! ¡Toma! ¡Mira cómo está! ¡David Junior! Se llama David. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a la playa de la Norte. Voy a ver lo que acabo de abrir. Y otro que abrí en su momento. Vamos a la playa de la Norte. Eso es con esto. También podría ir con bombas. Con bombas podría ir. He visto algo que Tulipen ha lanzado. Entonces... Tengo la del Sur. Que es la que más cerca me pillan. Y para ir más rápido... Un raudo como las balas. Vamos a la playa de la Norte. Muy rápido. Un raudo como las balas. Perfecto. Esta es la librería. Es que no sé cuál es la librería. Tengo que buscar luego la ayuda. La Norte y Rule. Hyrule. Si no recuerdo mal. Abri esa. Y esta. A ver si esto dice lo que tiene que hacer. No, pero ahora sí. Ya lo he hecho. Me queda un tingle. TINGLE. Toda cosa es buscar a tingle. 200 caracolas. Me queda una. Que digo yo que hará algo. Para que pueda conseguir ese cofre del centro. Debe ser algo súper importante. Si puedo ir a la playa de la Oeste. Ahora mismo. Si puedo ir a la playa de la Oeste. Hombre no puedo. No puedo ir a la playa de la Oeste. No puedo ir a la playa. No puedo ir a la playa de la Oeste. Me he abierto como unas púas. Vamos para allá. Si, si. Debo ir mucho más. Quedo a esa barra. Se supone. Se supone. ¿Me aseta a Haldemar? Pues eso, es un arrojo que tengo. ¿Me aseta a Wester? ¿Esto lo queda abierto? No lo estoy seguro. ¿Era esto? Pues lo sé que sí. Es muy rico. Nuevo corazones muy ricos. Pues me voy al pueblo y ahí lo dejamos. Espero que se esté escuchando bien todo. Que estoy utilizando lo que me comentó Fairbit por Twitter. Lo de que el sonido se atenúa cuando yo hablo y cuando no hablo. Ya sube. Y ya habrá que buscar... No. No. Señor de fiel. Súltenme por favor. Súltenme. No. 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 ¡Mírame a la derecha! ¡Échamela! 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 ¡Échamela todo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Esto es la biblioteca! ¡Pues ya estamos! ¡Disfruta de nuestros libros! ¡Anda, pero si eres tú Link, el nieto de Smith! Pues mira, vamos a hacer una cosa... Guardamos aquí... Guarda aquí... Y ya estamos en la biblioteca. Tenemos que ir a ver a un pequeño Minish y continuar la historia. Poquito a poco. Así, como el que no quiere la cosa. Ahora, nos vemos en el siguiente episodio de Minish Cap. No sé cuándo lo grabaré.